El Centro Cultural Universitario Los invito a que pasemos al Salón El Paraninfo y que veamos la Galería de los Grandes. Les hablo de los grandes, de la música, de la pintura, de la danza, del teatro, de la dramaturgia, la literatura. Vengan conmigo. Miguel Ángel Asturias Rosales, 1898-1974. Poeta, narrador, dramaturgo, precursor de la renovación de la técnica narrativa y del realismo mágico. Fundó y dirigió la Universidad Popular. Obtuvo el Premio Lenin de la Paz y el Premio Nobel de la Literatura. Flavio Herrera, abogado y notario de la Universidad Manuel Estrada Cabrera, pues así se llamaba la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su legado cultural, caos y el tigre y la narrativa fueron puestos a disposición de todos. Y podemos encontrar en la Casa Cultural Flavio Herrera, ubicada en la Zona 11, en la Colonia Mariscal, un lugar acogedor para llegar a conocer toda la literatura y la residencia que tenía este Flavio Herrera. El Marrené Rojas Azurdia, 1937-2020. Fue uno de los grandes protagonistas del arte visual en Guatemala. Premio Iberoamericano Cristóbal Colón, en Madrid. Luego obtuvo muchos premios más en las Bienales de Arte del Brasil. Un gran arquitecto, sancarlista, humanista y procursor de varios murales en Guatemala. Jorge Álvaro Sarmientos de León, 1937-2012. Mágico como músico, compositor, arreglista de estudio. Fue director artístico de la Orquesta Sinfónica Nacional y director artístico huésped de orquestas sinfónicas de varios países del mundo. Principalmente todos los que estaban detrás de la Cortina de Hierro en aquel entonces. Dejó un legado cultural muy grande y fue uno de los fundadores de la Escuela de Artes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Manuel Galich, 1913-1994. Maestro y abogado de la USAC. Escritor, dramaturgo, actor. Manuel Galich fue un gran diplomático. Realizó el teatro en La Habana, Cuba. El teatro de Guatemala. En La Habana, Cuba, en la Casa de las Américas, hay un salón que lleva su nombre. Uno de los grandes trabajos que realizó como ministro de Educación fue proseguir y realizar la firma de la Autonomía Universitaria. Hugo Carrillo, 1929-1984. Dramaturgo, director teatral, destacado escritor y gestor cultural. Como escritor, realizó La Herencia de la Tula, de la Rueda de la Mortaja, El Señor Presidente, La Chalana, obras que eran novelas y que él las pasó a la dramaturgia. Joaquín Orellana, 1930, compositor, músico, violinista y compositor de lo que llamamos el realismo mágico en la música de este escritor que ha innovado la marimba a través de sus conocimientos y que existe un museo de él en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Manolo Gallardo, 1936-2021. Pintor, escultor, dibujante, retratista guatemalteco, emeritísimo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudió en la Real Academia Peña, Academia Activa de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. César Brañas, 1899-1976, poeta, ensaísta, periodista, crítico literario. Su residencia, su biblioteca con más de 41.000 libros, fue donada y fue adquirida por la Universidad de San Carlos a cambio de un precio meritorio que se arregló con los familiares, los deudos del señor César Brañas. Actualmente, esta biblioteca funciona durante el día y tiene todos los libros digitalizados para que ustedes puedan llegar a la Avenida Elena. Fernando Navichoque, 1951, cofundador del Grupo de Danza de la USAC. Fue un excelente bailarín, coreógrafo y maestro del Ballet Nacional de Guatemala y del Ballet Folclórico, cofundador del Ballet de la Universidad de San Carlos de Guatemala. María Teresa Martínez, 1936-2020, actriz, directora escénica. Fue directora del Grupo de Teatro TAU. Manuel Ocampo, 1931-2009, cofundador del Grupo de Danza de la Universidad de San Carlos, primer bailarín del Ballet Guatemala, fundador y director del Ballet de la Universidad de Panamá. José Ernesto Monzón, 1917-2013, cantautor, emeritísimo por la Universidad de San Carlos de Guatemala, investigador, compositor. Sus melodías hablan del paisaje de Guatemala y se le conoce como el cantor del paisaje. Efraín Recinos, 1928-2011, ingeniero, evanista, pintor, muralista. Diseñó y ejecutó el complejo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y el gran teatro que lleva su nombre, Efraín Recinos, así como el pequeño teatro de cámara que lleva el nombre de Hugo Carrillo. Víctor Hugo Cruz, 1938-2019. Perteneció al Teatro de Arte Universitario. Fue dramaturgo, fue director, fundador de la ESA. También participó y fundó el Grupo de Teatro Los Comediantes de la Municipalidad de Guatemala. Fue ganador de los Juegos Florales de Centroamericanos en Quetzaltenango por más de tres décadas. Antonio Crespo, 1932-2003. Coreógrafo, director escénico y cinética teatral. Rescató la Cinemateca Universitaria Enrique Torres y fue el primer director del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ricardo Arjona, 1964, cantautor, compositor, arreglista, productor, ha obtenido muchos discos de oro, Grammys y La Gaviota de Oro de Viña del Mar. Sus composiciones dejan a las personas que lo escuchan muy enamorados. Bien amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber hecho este recorrido maravilloso por el mundo de los grandes, de la literatura, de la plástica, de la música y de la pintura. Los esperamos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!